Programa exclusivo de Galavision ¿Qué tal amigos de Televisa Deportes? Feliz mañana de domingo, que se la están pasando muy bien El objetivo de estar hoy con ustedes en el estudio es porque nos congratulamos de poder presentarles la segunda parte de Rey de Reyes, entre otras cosas Y claro, no podían faltar las tres maroñas, Don Jesús Un placer, pura felicidad con ustedes, compañeros y amigos Señoras y señores, hoy la segunda parte de esa gran función Rey de Reyes El torneo la semana pasada, todos lo vimos, ya sabemos quién ganó Arriba los Vipers, sí señor Y bueno, amigos, quiero platicarles que el día de hoy, por primera vez, AAA contra Kickboxing ¿Quiénes serán los mejores? Los peleadores, los karatekas, los luchadores Usted, usted tome su propia decisión Pero el señor Maloña seguramente apoyará a Heavy Metal, como es una costumbre en él Ha llegado el momento, el momento de la verdad Porque muchos dimes y diretes de que yo soy mejor Que no, bueno, pues ha llegado el momento, un escenario digno como es el Toreo de Cuatro Caminos Y además tenemos la primera despedida formal de Don Pedro Perro Aguayo Ha llegado el momento de decir adiós, su casa por muchos años El Toreo de Cuatro Caminos y el lleno, un lleno impresionante Hay muchas sorpresas en esta función No se levante de su asiento, no se le ocurra cambiar Porque simple y sencillamente le espera diversión Le espera entretenimiento y sobre todo polémica y pasión Ser ustedes bienvenidos, se la van a pasar excelente Lucha de campeonato, tus vatos contra mis vipers Ya, de seguro ganan los vatos Ay, qué sucede Galavisión te trae otro fin de semana futbolístico Comenzando con Toluca frente a Puebla A las 3.50 este 12.50 Pacífico Y luego Tigres contra UADG A las 8 este 5 Pacífico Y para finalizar Mecaxa frente a León A las 10 este 7 Pacífico Todo este sábado Aquí por Galavisión La casa del fútbol mexicano El amor llega de sorpresa Por eso prepárate con Scope Nada mata más bacterias del malamiento Y su menta deja un aliento limpio y fresco Scope, acércate con confianza Viví, siempre viví Y he sido así Mi vida entera Jamás me arrepentí Y fui feliz A tu manera Yo siempre quise más Un poco más Y como fuera Y si me equivoqué Fue mi manera A tu manera Simplemente sabe mejor ¿Cuántas cucharaditas? Dos, por favor Mira qué teléfono más bonito ¿A quién llamamos? A quien tú quieras Ya, pero marca 10-10-3-2-1 10-10-3-2-1 es maravilloso, ¿no? Si vieras la pequeñita Que es mi cuenta Claro Te ahorro 50% En llamadas De más de 10 minutos Sí, la mitad Por eso ahorro tanto En todas mis llamadas importantes De día o de noche Como cuando llamo A mi novio en México Sí, a tu novio en México ¿Cómo que a tu novio en México? 10-10-3-2-1 ¿Quién no quiere ahorrar 50%? No esperes una fecha especial Porque gracias a la venta Más brillante de JCPenney Ellas pueden lucir como reinas Ahora Diamantes, oro y piedras preciosas Tienen descuentos del 20 al 60% Más un 10% de descuento extra Sobre precios ya reducidos La venta más brillante de JCPenney Solo ocurre dos veces al año JCPenney Gracias mi amor Te queda bien Nos encontramos en una clínica Al oriente de la ciudad Y nos han dicho Que aquí en este lugar Está Ester Moreno Vamos a investigar Si así es Está abierto Vamos a entrar Con permiso Con permiso Con permiso Estamos buscando A Ester Moreno Y al doctor Daza Doctor, ¿cómo está? Hola Un gusto saludarle Doña Ester Doctor El diagnóstico Supimos que operó Hoy por la mañana Ester Si, en la mañana Se realizó la cirugía Y en la fractura del peronel Es una placa con 7 tornillos Un transversal Y en el maliolo medial 2 ¿Y el diagnóstico de su recuperación? Pues vamos a ver un mes Y le vamos a hacer otras radiografías Y después ver que se vaya consolidando el callo Y adelante Ester, desde luego que usted Pues está triste Pues sí, claro que sí Porque ahora que me había realizado En el torreo Cuatro Caminos Y considero que había sido Una de las Bueno, mejores luchas Que habíamos dado a mis hermanas y yo Principalmente porque nos uníamos Me tuvo que suder este accidente Tan fuerte Lo que me duele más, ¿no? Además del dolor La tristeza Bueno, buenas tardes Aquí están llegando las hermanas De Ester Llegamos creo que a tiempo Casi sin quererlo Ustedes ya las conocen A Rocío A Alda Y a Cintia Cintia ¿Cuál es el sentir La molestia? Porque estoy seguro que hay molestia De parte de la familia Morena Mire, de antemano Estamos muy tristes Porque le pasó esto a mi hermana Pero No se va a quedar así Porque nosotros vamos a acabar Con esas brujas Brujas Quiero decirles Que esto no se va a quedar así No crean que porque mi hermana Está lastimada Ya nos separamos Al contrario Estamos más unidas Y vamos a acabar con ustedes Se los dice Cintia Moreno Mira, yo Jesús Yo nada más tengo una cosa Que decirle a Xochitl Hamada Mira, Xochitl Hamada Tú Crees de verdad Que eres buena luchadora Pero para mí Estás acabada Xochitl No sirves para nada Te la pasas diciéndome Toda la vida Que yo estoy acabada Que yo estoy Que soy la luchadora más grande Que puede existir No, Xochitl Yo voy a acabar contigo Mi experiencia Así lo va a demostrar La verdad Como que estás muy Infladita ¿Sí o no estás muy infladita? Infladita Sí, te vamos a poner una piedra Porque ya te estás yendo Pero para arriba Pero ¿sabes qué? Este cinturón que ganaste No significa nada Porque tú no eres la mejor Ni tú, ni Janet Ni esa migala Que no sirve para nada Las mejores somos nosotras Las cuatro hermanas Moreno Porque ahora se une Cintia Y se los vamos a demostrar Arriba del ring Cuídense mugrosas Bueno Queremos despedirnos Y desearle que pronto Se recupere Esther Queremos verla pronto Otra vez En el cuadrilátero Claro que sí Porque como dicen mis hermanas Esto no se va a quedar así Como he demostrado Hasta este momento Quién soy yo Y qué es mi trabajo Y lo voy a seguir demostrando No es venganza Porque no he necesitado Vengarme de nadie Siempre se han dado cuenta Qué clase de trabajo Y quién soy yo En la lucha libre Muy bien Pues les agradecemos A la familia Moreno Que nos hayan permitido Entrar a esta intimidad Deseamos que pronto Se recupere Esther Moreno Y habrá más Acerca de este caso Aquí en Televisa Deportes Antes casi nadie quería Mis productos lácteos Mi leche le causaba Derrea al patrón Y mi queso gases A la patrona Pero ahora con Lactate Ultra Se acabó el problema Ya está aquí Lactate Ultra Una pastilla Junto con el primer Bocado de lácteos Hace que su estómago Los digiera Más fácil y naturalmente Ahora soy la más popular Que si el cafetito con leche Que si el flan de queso Lactate Ultra Le va a caer Muy bien Nunca botó la toalla Doy hasta mi último aliento Porque lo llevo dentro Nada ni nadie me va a parar ¿Lo llevas dentro? Si busca más noticias Más información Más sobre su país Centroamérica Latinoamérica Europa Y Estados Unidos Usted tiene que ver ECO Cada mañana Le traemos Tres horas y media De noticias Para que al despertar Usted se ponga Al día de todo Lo que acontece En su país Y el mundo Galavisión Le ofrece ECO De lunes a viernes Comenzando a las 5.30 De la mañana Este 4.30 Centro Ahora las mañanas Son de noticias En Galavisión Inserte la barra De la máquina De la salud Al eje príncipe Ojalá sea más fácil Usarlo que armarlo Camine 30 minutos Y me siento Como una joven ¿Y eso? Es la máquina De ejercicio Abuela Todo sirve Pero muévanse Camine ¡Vaile! Manténgase activo Haga un total De 30 minutos De actividad física Cada día Más vale prevenir Que lamentar Lucharon A una caída Por el campeonato Nacional atómico Por los campeones Representándolos Como su capitán El picudo Y como retadores Aparece la cuarteta De la maquinaria Indestructible Mosco de la Mercedes De histeria maníaco Comandados por El más rápido Veloz Y sanguinario Cosi 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 Esta es la fotografía Del recuerdo ¿Dónde están los comisionados? Los comisionados Quedándose el doctor Daza Ahí andaba arriba Es parte de la comisión Doctor Daza ¿Usted forma parte De la comisión? Sí ¿Cuál es su cargo? ¿Cuál es su función? ¿Doctor? Coordinador de los servicios médicos Me gusta su cargo Lo felicito mucho Es un gran doctor Una gran persona Y querido En el ambiente De la lucha libre Muchas gracias ¿A cuál le va por cierto? No pues la verdad Yo no tengo preferible Oiga Hubo una fractura De tibia y peroné Hubo una fractura De tibia y peroné Exactamente Esta Esther En su lance Desgraciadamente Apoyo todo su peso Sobre uno de los tobillos Y parece ser Que los dos Están fracturados Ah caray Ahorita Este O sea Los dos huesos No los dos tobillos Sí Ahorita se trasladó Para que se radiografíe Y veamos Qué tipo de fractura Y esperamos Que no sea muy grave Gracias doctor Muy amable Bueno esta es la lucha De campeonato nacional Si es información Televisa Deportes La tiene al instante Eso es Para que usted esté Bien informado Aquí está Enigma contra psicosis El que no le pagó La renta a Pentagón El que se salió Ya se la pagó Yo soy testigo Ya se la pagó Ah bueno Al que le pides ayuda Y no te la da Es uno de los ocho Por lo pronto Tenemos Vea nada más Cómo están Ahí discutiendo Yo te decía Que los vatos No Eso no Usted apoya Los vatos Por favor Arturo Porque aquí te necesitan Aquí te necesitan Aquí te necesitan Los vatos Quieren Quieren Que los apoyes Hasta morir Bueno pues Por lo pronto El psicosis Está haciendo de las suyas Vean nada más Ducha randelona Castigo a la pierna De parte de Enigma Espera una buena batalla Don Jesús Uñiga Sin duda Los vipers Los malas personas Conmigo A tratar de recuperar Exactamente Porque este campeonato Lo perdieron allá En la arena solidaridad Don Humberto de la Rosa Hace 15 días Aproximadamente Y fue una lucha De polémica Fue una lucha Muy bonita En donde se impusieron Los vatos locos Hoy es lucha de revancha Los vipers Tienen la obligación Moral Frente a este público Dentro de Cuatro Caminos Andrés De ganar ese campeonato O por lo menos Hacer Hacer todo lo posible Para que eso se logra Por lo pronto Empezando bien la batalla Si usted me apura Un poquito Yo le diría Que está Trompicada Por parte de Enigma Enigma que va A tratar De refrendar Su campeonato Esto lo pone nervioso El pánico escénico No es lo mismo Luchar con Dos mil personas Que un escenario lleno Que hay fácilmente Diecisiete mil personas Eso cambia totalmente La mentalidad del luchador Pero aquí estamos viendo A My Flower Y los vipers Los vipers Que cada vez Que suben al cuadrilátero Sacan una Una nueva vestimenta Esto que bien Que bien Por los vipers La vestimenta no es todo Creo que también cuenta La calidad del luchador La personalidad que tenga Y las ganas De entregarse Como ahora Conectando las patadas Proyectando perfectamente Bajando A My Flowers Así va Este mosco Este mosco Que trae ganas Está loco Ese mosco Está loco Y quiere picar Mi querido Arturo Patadas voladoras Patadas voladoras Es maníaco Estos son vipers Estos son vipers O sea Me tienes en pendiente Y el grito de vipers Vipers De un sector del público Una gran cantidad De fotógrafos Incluidos de Japón ¿No? Miren nada más Miren nada más Esto es lo que Japón y en cualquier lado Alaban al luchador mexicano Su estética Su productividad Aquí Charlie Manson Empieza a bailar Vanagloriándose Después de haber hecho Algunas evoluciones Salida de bandera Se la estaban preparando Y flojito Y cooperando Siguen las acciones Siguen las acciones Y la velocidad Un saludo muy cordial A Ever Palafox Un hombre que ama La lucha libre Pero que recuerde Que el supermuñeco Es uno Sí Por supuesto que sí Mira que bien Están bajando Anigma Lo están bajando Y en el momento Preciso En el momento Que tiene que ser En el momento justo Hay que recordar Que esta batalla Es solamente A una caída Y siempre pendientes De lo que está pasando Al fondo My Flowers Los Vipers Y los Vatos Locos Es una batalla Para Lo que podría ser El segundo aire De los Vipers Mi querido Jesús Cayó basura por aquí Y sí muy cerca En el palco ¡Bájate perro! ¡Ya! 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 El baile de Enigma Que así hubiera bailado Cuando le piden la ayuda Aquí quedó ¡Ah no! No es basura Es Vipers Perdón Pero que bien Se movió Enigma ¿Eh? Me confundí Bueno pues Se armó La gorda Se armó El lío grande Y enfrente A este palco Televisa Ve nada más Al famosísimo Winnie Sufriendo aquí Y es que La batalla Se puso férrea Así lo esperaban Las personas Ay mira nada más Que golpe le acaban de dar al Mosco Justamente en este palco Sigue la violencia Se les ha dicho muchas veces A estos hombres Que siempre vayan al frente Con todo Y aquí está Aquí están siguiendo Reaccionaron los patos locos Sí Y en el momento En el momento que lo tenían que hacer Mucho movimiento Coraje Y determinación Ahí My Flower My Flower Con un cable De nuestro camarógrafo Se lo está llevando Ellos ya no saben No entienden Ellos quieren ganar esta batalla Unos quieren refrendar Y los otros quieren obtener El campeonato Lo que han perdido Los Vipers Jesús Y está pareja la lucha Exactamente Andrés La verdad es que todos Hicieron cosas muy interesantes Que ya nos narraban Y nos relataban ustedes Pero vaya El campeonato Sigue siendo de los vatos locos Y los Vipers Tienen que ganarlo Vamos a ver Que hacen Es una lucha de campeonato A una sola caída No hay mañana Es para que gane Solamente Uno De estos dos bandos Porque tienen la ventaja My Flower Este es Maníaco Y ahora el Mosco de la Merced Es atacado Man salva por cuatro De los vatos locos Gracias mi querido Queen Afortunadamente no les pasó Nada a estos muchachos Después de tantos gols Tiene esta patada Es la bata O sea de los vatos La patada La bata loca Además con que ganas El público pide otra Pide otra ¿Quién para a los vatos? Decíamos hace unos instantes Que estaba muy pareja La batalla Pero ahora la balanza Se empieza a inclinar Poco a poco Para los vatos Aquí empiezan a levantar A histeria Bueno ya momentos De dramatismo Momentos ya De precaución Para los Vipers No se ve por donde Se puedan colar Hasta el momento Aunque tratan De hacer su trabajo Pero les cuesta Les cuesta Pues Ir contra los vatos locos Les cuesta mucho trabajo De veras Intentar otra cosa Arturo Es que buscan Las alternativas Se conocen demasiado Son rivales Que se van conociendo Por tanto enfrentamiento De repente Luchan Uno, dos, tres Ves por semana En diferentes plazas De la república Entonces se van Sabiendo de que lado Mastica la iguana Aquí está Charlie Manson Que toma en el viaje Al Mosco de la Merced Vamos a ver Preparando los vatos locos Que se ve que han entrenado My Flower Que han entrenado Y mucho para ejecutar Estos movimientos Y tienen al momento O momentáneamente Por decirlo mejor A los Vipers Fuera de circulación Que lucha estamos viendo Este campeonato nacional Ahí está el club oficial De los Vipers Maquinaria en destitución Llamado Margarita Y su sombra terrorífica A la carga mis valientes Por lo pronto Afuera del cuadrilátero Están ejecutando Sus acciones Uno y otro bando Pero dominando Los vatos locos Actuales campeones nacionales Y amos del escándalo Por lo pronto Entre ellos Sí se ayuda Ahora sí Se están ayudando Están trabajando en equipo Y eso es bueno Porque los hace ver Más peligrosos Hay que tener mucho cuidado Con los Vipers Porque en cualquier momento Pueden despertar Jesús Cuidado Cuidado Quieren despertar Los Vipers Y ahí están demostrando De qué están hechos Porque son la maquinaria Indestructible Así los bauticé Y estoy muy orgulloso De ellos Aunque no sean campeones Actualmente Esta es la oportunidad Hoy se tienen que Reivindicar Frente a su público Es la desnucadora Para el hombre Que vive en el clóset El señor Enigma Y ahora viene Charlie Manson Muy cerca de nosotros El Mosco de la Merced Lo va a azotar Y lo azotan Muy tibiamente Vamos Mosco de la Merced Saca la casta Por favor No estés figureando Aquí es una lucha De campeonato Winnie Vamos ahora A la guillotina La guillotina Para Enigma Está luchando No estoy platicando Con él Es el diálogo Que tengo con el público Andrés Y el picudo está sufriendo Así te quiero ver Manson Así también a ti Enigma Ve a saludar A la porra La sensacional Porra de la Maquinaria Indestructible Vamos a ver Qué puede hacer Este joven Es histeria Y ahora Manson Otra vez A visitar al público Contra las butacas Lo mandaron El comisionado A la lejanía Observa Todas las acciones Dentro y fuera Del cuadrilátero Enigma No se deja Picudo Sobre la plataforma Y lo estrellan Histeria Qué buen luchador Histeria Venga Más patadas Más 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 patadas Al picudo Dale como si fuera Tu cuñado Y no te hubiera pagado La renta Patadas para Myflower También Bien Histeria Haciendo lo propio Como deben ser Los que aspiran A ser campeones Los que aspiran A ganar algo Los que quieren Mantenerse en el Gusto del público Los que quieren Un futuro seguro En triple A Se lo tienen que ganar Así que Vipers Vipers Es el grito Y la voz Del toreo Cuatro caminos El público Está con Los Vipers Sí señor Han de ser Tus primas Bueno pues Sigue la batalla Sigue la batalla Y siguen apretando Los Vipers Cuidado Ahora para Los vatos locos Cuidado Tendrán Rápidamente Que multiplicarse Que hacer un esfuerzo Y se escucha El grito De Vipers Vipers ¿Qué te parece Arturo? ¿Qué te parece Arturo? ¿Qué te parece Arturo? No pues Que griten Al fin que Los gritos No son los que Dan victorias Pero ¿Cómo ayudan? ¿Cómo ayudan? A mí no A mí no es lo personal A mí no es lo personal Tú le gritas Margarita Y voltea Si no le grites Margarita Y voltea No Ah bueno Margarita Por lo pronto El musco La merced Que decía Ser mi ahijado Pero Usted sabe Vipers Sabe qué significa Es que tienen las cualidades De la víbora Víbora que muerde la mano Del que los ayudó Hijo Y lo vimos caer Y lo vimos ahora Lamentarse El haber nacido Aquí está En mi aire Al grito de Está Vean los fotógrafos Cómo están ahí Ahí gracias Don Raúl Villarreal Mucho fotógrafo El día de hoy Señal inequívoca De que es una función De carácter internacional Por cierto Muchos saludos A Centroamérica Y a Sudamérica Claro En España Donde tenemos Muchos amigos Que nos mandan E-mails O sea Correo electrónico Sin pagar timbres Y yo tengo amigos De España Que me mandan Pesetas Bueno Por lo pronto Aquí Pesetas Y le están asaltando Parece Le dejaron cara De peseta Al picudo Por lo pronto Qué feo es Por lo pronto Tenemos aquí A la escena Están dominando Los Vipers Agarrar los Vipers Mejor el Vipers Número 1 Haciendo las cosas Como deben hacer Los que Insisto Aspiran a algo Importante en la vida A los que quieren trascender Venga Doble giro Quebradora para Picos Y lo mismo para Enigma My Flower Sigue en el piso Tentido Y del otro caballero No le platico de Manson Porque va a sufrir exactamente Esta misma versión De castigos Pero no 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 desaprovechen el tiempo Venga los Vipers El público quiere verlos ganar Al menos ese es el sentimiento Que alcanzo a percibir Aquí a mis espaldas Con una super porra La maquinaria indestructible Contra las cuerdas Bicudo Enigma y Manson ¿Qué van a hacer los Vipers? Ah se subieron Y ahí que pueden hacer No 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 Desnuken Desnuken Ya rápido Vámonos Tardan mucho Tardan mucho Demasiado Andrés Tardan demasiado Para mí no tardaron demasiado Fue justo Justo en el momento Ni antes Ni después El luchador Se tiene que tomar su tiempo Tiene que estar midiendo al rival Cuando él juzga Es cuando tiene que Ir por todo Es la estrella La estrella Que no funciona Dijeron La estrella La estrella Vamos por ella Pero pues ¿Por quién? Si no había estrella Parecía Carlos Ignacio Una estrella Que se fue al sí Sí Se fue Se fue Porque él quiso Este Vipers mayor El Vipers mayor ¿Sabes quién es en esta ocasión? ¿Sabes quién es Jesús? Y yo tampoco Bueno pero porque Los cuatro son iguales Los cuatro ¡Ah! Ya vienen los vatos Ya vienen los vatos Aquí aprovechan el momento El picudo Fallaron Fallaron todos Falló el picudo Todos Y ahora los Vipers Estupendamente Histeria Dándole a Manson Con todo Venga ahora Tiene que regresar Porque el conteo ya está Cuatro Cinco Dice Pepe Casas El tirante también Dirigiendo a la gente Pidiendo que le ayuden A contar Hasta 20 ¿Quién sube primero? ¿Quién sube primero? Venga Venga Mosco Súbete Habría que ver ¿Qué conteo llevan los referis? 14 14 ¿Quién sabe? Porque ya dejaron de contar Ya dejaron Ya está platicando El tirante Sí Ya aparecen comadres Pues ya van en 128 129 439 Es más fácil Que salga un melate Que estos Se suban al cuadrilátero Vamos a ver Se van a subir los Vipers Se subieron Ya están vanagloriándose Pero nada Nada Todavía no hay el conteo Dan la espalda Los patean Y salen todos Los vatos a volar Pajaritos a volar Cuando acaban de nacer Sus palitos de mover Aquí Impactaron los vatos Lástima que sean tan malas personas Igual que los Vipers Bueno Por lo pronto Vean este público Que entradón En el torneo de Cuatro Caminos Rey de Reyes Ya perdónalos Suéltales la Valenciana No para nada Ya Ya bájales La ganasta Pura felicidad Vamos a la nación Pura felicidad Otras las cuerdas Nickman y Manson Que van a ser los de Snookan Sí No Bueno a Manson sí Pero Nickman se aviva Y está aplicando Espaldas planas A un Vipers Dos, tres Están eliminando A Hysteria Manson está rendido Hay cuerdas de por medio Espérame Hay cuerdas Hay cuerdas Hay cuerdas Entonces no se vale Pero ya lo rindieron Pero lo rindieron con cuerdas de por medio Bueno yo que defiendo estos que cuando les pedían favor Sí Te ayuda No, no los ayuda Tienes razón Bosco de la Merced Mortal Y se llevan a Nickman No Qué clase de mortal Qué clase de mortal Aquí viene este hombre Que es My Flower Con la experiencia Salida descompuesta Pero Daniel Blanco Jugándose el físico ¿Quién falta? ¿Quién falta? Psicosis Y Psicosis El millonario de Tijuana Aquí lo madruga Picudo Puede ser Puede ser Los dos son capitanes Los dos son capitanes Cuidado Cuidado Aquí el Picudo El Picudo la puede hacer en grande Vamos a esperar Porque también Psicosis Psicosis Sabe de esto Habría que esperar Le dicen que no lo ahorque Le dice Pepe Casas Que no lo ahorque Lo está ahorcando Lo está ahorcando Alguien está de Óigame No Aquí ¿Otra vez? Sí Pero parecía golpeante Brazos Cuidado Le está buscando Ruido al chicharrón Hay algunos despistados Que gritan Candado Candado a la cabeza Pero mira Candado Candado Pero mira No lo está ahorcando Ahí sí Ahí sí No lo está ahorcando Es candado Óigame Óigame Lo está ahorcando Jesús Sí lo está ahorcando Arturo Sí pero es con candado Que es distinto A ponerle Lo que le llamamos manzana O cómo se llama La llave china Con lo que Pues es No es de mi familia Así que por lo pronto Esto fue la llave china Arturo Y le dice Le dice Pepe Casas ¿De qué se trata? Ya no se levanta Ya no se levanta Vamos a ver Imagínate Ya quedó Ya quedó Para el olvido El plan para cocinarse Y le sigue aplicando La llave china Aquí tiene que contar El Pepe Tropical Oye Y está echando espuma Por la boca Como si fuera Máquina de ameitar Alguien aventó Una manta Es decir Ya aventaron una toalla Avientan otra Los rudos Los rudos Los rudos Los vatos Los vatos Aunque no me ayuden Ra, ra, ra Sí aventaron la toalla Es que los Vipers Son una basura No, no digas eso ¿Quién? No, no Aventaron la toalla Don Raúl Villarreal Don Raúl Villarreal Fue el mosco de la Mercedes Yo estaba bien cerca Cuando pidió una manta Porque no había toalla Y la aventó Porque viendo a su compañero En esas condiciones Pues bailaron las calmadas Y retienen el campeonato Sigue la yetatura A ver, vamos a ver Llega el jefe De los vatos locos El más grande de un mundo Oye, allá a la lejanía Veo que alguien viene Mientras que Es sangre chicana Ya llegó al cuadrilátero ¿Jetatura o yetatura? Es incorrecto De las dos formas Bueno, ya están repartiendo Los cinturones Como quien reparte Los chayos Que tanto le gustan A un César Bueno, pues termina la batalla Termina la batalla Han ganado Los vatos locos Ya llegó el doctor Taza Que de chamba Llega el doctor Taza Es que avientan Primero una manta Es que como no traían toalla Perdón, mira, aquí viene El devaluado cibernético No, no, dígate Oye, ya casi está fuera de tribuna Bueno, déjame apoyar a los vatos Más Por esta lucha O sea, por este momento Qué bonita playera Trae cibernético Pero perdina Sí, sí, sí En el adiós del perro aguayo Apúntale compadre Mira, les va a pedir cuentas Y dice Qué ridículo Vinieron a ser Sarta de macuarro Y les da ¡Claro! Sí, es que no lo puedes perdonar ¡Macuarrazos! Oye, pero este está muy gordo Para ser cibernético Este no es cibernético ¿O sí? Sí, sí es el cibernético No, no le digas así No Al vay por número uno No ¿No es? No sé, digo Ah Oye, no Oye, yo me confundí No, no, no Yo me confundí Yo conozco bien a cibernético ¡Ah! Ya salió el cibernético Y electroshot Y máscara sangre Digo, ya Máscara sangre Abismo Ay, le están quitando la máscara ¿A quién? ¿A quién quién es? Sí, tiene razón Me pregunto ¿Quién es el cibernético? ¿Quién es? ¿Quién es el cibernético? Me pregunto No lo sé Los dos están fuertes No puedo saber, Jesús Dime tú Dame datos ¿Quién es? Está más fuerte Es Canek Es Canek Es Canek Disfrazado del cibernético ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? Camina como oso viejo Por eso me di cuenta Por eso me di cuenta Él no puede golpear A sus compañeros Venga, cibernético ¡Cibern, cibern, cibern, cibern! Así es un andar De la lucha libre O sea, los que caminan Sí, medio y un lado Para atrás Y un pasito para adelante Y un paticito para atrás Dentro del medio Los luchadores Así le conocen Bueno, vámonos O sea, la longevidad Del luchador que vio Jesús No reúne las características De cibernético Y parece que es otro Pero ¿Quién es? No me pregunten Porque yo no sé Ya llegaron los técnicos Ahora le brinco El Blue Demon Junior Ahí viene Mr. Simpatía El chiste es que ganaron Ganaron los vatos locos Sí, ya trae la máscara de Canek Efectivamente De veras Efectivamente Oye, pero todo Bueno, yo sí Yo sí me fui con la finta Yo tambor de guerra O sea, yo también Sí Pero qué momento tan importante Vivió aquí Canek Que viene Y le da A cibernético Que no tenía Que hacer nada Así dice el perro aguayo Pura felicidad Pura felicidad Cibernético La verdad de las cosas Termina la batalla Ganan los vatos Ahí queda bien Oye, malas condiciones Psicosis, ¿eh? Muy malas condiciones Se lo llevan Como torero en hombro Si me hubiera ayudado Quedarían mejores Que van los vipers Con su vergüenza Y ni modo Así son Las cosas en la vida Este Canek Este Canek Me vino A provocar un dolor De hígado No, de panza Más Mira, mira Los colmillos De Blue De amor Está bravo, ¿verdad? ¿Ya los habías visto, compadre? No, nunca ¿Qué tal le quedaron? Es que es un demonio Es un demonio Él vende bien Sí, Blue Demora Y la máscara Tiene razón Bueno, ya se va Cuando vinieron a ayudar Qué bonito abrigo, ¿no? De piel Y mi respeto es para Canek Porque lo supo engañar O sea, engañó a todo mundo Vamos a la repetición Me engañó a mí Totalmente Mira, ve esto Qué lance tan maravilloso Oye, pero la llave Perdón Sí, es bonito Pero comentar Don Raúl Villarreal Azul ni ganó No lo engañan Pero él se dio cuenta Que era Canek Él conoce Vamos a la repetición El que conoce Los movimientos Mira aquí Mayflower Caray Qué forma No, ni hablar Ni hablar Refrendan bien el campeonato Hay quienes dijeran Que a la vejez viruelas Pero en este caso Entre más experiencia Mejores Y la llave china La llave china Y con eso Cómo dejó Cómo dejó Al capitán Paralizado A psicosis Paralizado Y aquí le daba Pepe Casas Caracoles Y recontra Cáspita Don Raúl Villarreal Don Samuel Ramírez Le dicen Si es emoción Está en triple A A través de Televisa Deportes Deportes Galadición Presenta Otra cartelera boxística Desde el foro ambasado En Miami Pelea estelar A ocho asaltos En los pesos Super plumas Johnny West Gutiérrez De Managua Nicaragua Frente a Fred La Araña Mutugüeta De Kampala Uganda La narración De Carlos Ávila Y los comentarios Del tricampeón mundial Wilfredo Vásquez Los esperamos En Boxeo Corona Este viernes A las 10 9 Centro ¿Cari? ¿Oce? ¿Oce? ¿Doce? ¿Trece? 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 ¿O no? ¿O no? ¡Cariño! 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 Tome las llaves Los amigos no dejan que sus amigos manejen borrachos Me tení unos golazos Y yo más ¡Hulia! ¡Páncakes! ¡Pánke y Mayma! ¡El último se queda sin pancakes! ¡Su Ange Mayma! ¡Qué esponjaditos! Mis pancakes tienen que estar bien bañaditos en dulce miel ¡Mmm! ¡Los míos ahogaditos! ¡Riquísimos! ¡Otra vez al ataque! ¡No van a llegar al juego! ¡Primero son Yemayma! Y tenemos el balón ¡Ay, Yemayma! ¿Cómo, cómo? Mystic Music presenta Noches Calientes Una magnífica selección musical con todo el sabor hierro Ritmo del Caribe Solo Porque no sé si volverán aquellos días La mamá Y con palabras de mamá Mi mamá La mamá Y con palabras de mamá Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Noches Calientes contiene 30 de los más grandes éxitos bailables Interpretados por sus artistas originales Los más populares cantantes de salsa y merengue Juntos en esta magnífica colección Pitaste Pero pitaste Que si pitaste Y tú pitaste La noche perfecta La noche perfecta Adquiera hoy mismo Noches Calientes Dos cassettes por solo $19.95 O dos discos compactos por $24.95 Así puedes ordenar Llame al número en la pantalla O envíe su cheque o giro postal Por la cantidad de $19.95 si desea cassettes $24.95 si desea discos compactos No olvide de agregar $4.95 para cubrir los cargos de envío Llame al número en la pantalla Es un placer recibirlos aquí en Televisa Deportes Noti AAA Informa Y como me lo contaron Pues lo cuento yo Porque ni más ni menos Lo que es Xochitl Jamada Problemas personales muy muy fuertes con Pentagón El día de la función de Rey de Reyes Aparece Pentagón Y le echa a perder la lucha A la bruja mayor Xochitl Jamada Pierden la lucha En este momento Migala se molesta Porque debuta como bruja Pero pierde ¿A quién le gusta perder? Esto es motivo de bronca Porque todo se conjuga En una gran confusión Y una imagen Bueno pues habla más Más que mil palabras Hablemos de la cuarteta Que va a causar sensación en 1999 La cuarteta de los Spice Boys ¿Cómo son? ¿Quiénes son? Veamos a Vangelis Él es originario de Cuernavaca Y él ya mandó su foto Ha sido preseleccionado Vamos a hacer otra selección después Por lo pronto Envía tu foto De cuerpo entero A la siguiente dirección Avenida Río Miscuac 164 Colonia Acacias México Distrito Federal Y ya estamos en posición Para decirles Que Cibernético Le tiene Algo que decir A Canek Evento Rey de Reyes Canek Me quisiste dar una sorpresa Lo que no te imaginas Es que yo soy el maestro De las sorpresas Y mi sorpresa Te va a gustar La vas a disfrutar Te lo dice El Rey de Reyes No cabe duda Ustedes no saben Lo que pasa Mientras veíamos Al señor Cibernético Les digo que Ha tenido tanto éxito El torneo Novato Metropolitano Que ha crecido A algo que es Todavía mejor Torneo Novato Estado de México Estos son los jóvenes Que van a participar En este nuevo torneo 1999 Y seguramente Va a salir Un joven Digno estrella Del Estado de México Y esperemos que crezca A todos y cada uno De los estados de la república ¿Dónde va a estar Triple A en este mes? Bueno pues el día 31 Estaremos en San Luis Potosí Saludos a Dante Que es un gran amigo Y que siempre está con nosotros Pero eso no es todo Además de estar en San Luis Potosí Días después El día 2 En la rancherita Ciudad Mesa Despide al perro aguayo Y le dice Hasta siempre No falten 11 de abril Clal-Nepantla En la arena López Mateos Justamente donde siempre llegamos Después 16 de abril En Tula Por primera vez Por primera vez Se presenta Triple A Pero eso no es todo Tenemos más Como dice aquella frase publicitaria 18 de abril En Guadalajara Saludos a la familia Olvera González Les mando todo mi amor Y todo mi cariño 19 de abril En León, Guanajuato Donde hemos tenido Sendos éxitos Y 30 de abril En Querétaro Y desde luego Estaremos disfrutando De la presencia De todos ustedes Que siempre van A las arenas Para saludarnos Pero no se vayan Porque hoy Lo que pasó No en Caborca No, no, eso no Lo que pasó En Rey de Reyes A continuación Este programa Está siendo presentado Por Collecten Español 1-800-226-2727 Hola Tía Raulito ¿Me llamas por cobrar Por el cero? Te va a salir carísimo ¿Y entonces? Marca 1-800-226-2727 ¿Me ahorras hasta un 44%? Llamame otra vez Es fácil 1-800-226-2727 Hola tía Mientras más les ahorras Más te quieren Eso es amor sincero Collecten Español Que poco cuesta A tu manera Simplemente sabe mejor Simplemente sabe mejor Si de reír se trata Hasta en el cielo Se oyen las carcajadas ¿Pero qué haces Adán? Aquí esperando el otoño La caída de las hojas Juntos pero no revueltos A las 11-10 centro A las mujeres se las convierten En las reinas del vestido Y el desvestido Entérese quiénes son ellos En Íntimamente Shanique Este jueves A las 9-8 centro Por Galavisión Galavisión te trae Otro fin de semana futbolístico Comenzando con Toluca Frente a Puebla A las 3-50 Este 12-50 Pacífico Y luego Tigres Contra UADG A las 8-5 Pacífico Y para finalizar Mecaxa Frente a León A las 10-7 Pacífico Todo este sábado Aquí por Galavisión La casa del fútbol mexicano Amigos El vuelo procedente De Ciudad Juárez Tiene ya una demora De 40 minutos Pero según nos informan Está por arribar A este lugar El señor Cobarde Que trae dos campeonatos Y muchas ganas De luchar contra el perro guayo Vamos a esperar Aquí está Señor ¿Cómo está? Permítame saludarlo Hola, ¿qué tal? Oiga, está ya preparado Para este gran evento Vulti Rematch Por Cabelleras Bueno, mira Este programa Ya estamos enterados De este programa Y lo estuvimos preparando Con mucho tiempo Para este evento Principalmente Muy importante Porque es Rey de Reyes Y además El retiro del perro guayo Porque debe de tener Conocimiento Que él nos está retirando Por voluntad propia Se está retirando Porque él ya no soporta La humillación Que yo le he causado En todas estas últimas A ver, espéreme tantito Quiero refrescarle la memoria El hijo del perro guayo Le ganó a usted la cabellera Pero eso ya es historia Mira Yo te quiero recordar Eso ya hace como dos años Yo te estoy diciendo una cosa Le gané en su propia casa El campeonato mundial En su propia tierra En la casa de Chicana Le quité el campeonato nacional De peso completo Mi hijo y yo Los acabamos de destrozar También precisamente En Monterrey Y quiero que te digas una cosa Si El perro guayo Quiere retirarse O quiere hacer Una larga fila De retiros Yo creo que no No va a tener oportunidad Porque Chicana Y yo lo vamos a aniquilar Ese es el problema Señor Que son dos contra uno Son montoneros ¿Sí? Arribistas Siempre has estado Del lado del perro Pero No, no señor Yo no estoy La gente está del lado Están del lado del perro guayo ¿Sí o no? Igual que él me da risa ¿Sabes qué? Olvídate Olvídate de la entrevista Porque siempre he estado Del lado del perro Eso no es cierto señor Pero ¿sabe qué? Le deseo suerte Porque la va a necesitar Porque ni usted Ni Chicana Podrán hacer nada Galavisión presenta Un nuevo programa Único en su estilo Desde Hollywood La capital de las estrellas Llega la simpática Y divertida Kiki Ella nos llevará a recorrer El encantador mundo Del entretenimiento Verás a tus ídolos Como jamás lo pensaste Apúntalo Tienes una cita Con Kiki Desde Hollywood Este domingo A las 8-7 Centro Por Galavisión Con Alma Latina Este fin de semana Déjate llevar a las Bahamas En un crucero De Royal Caribbean Desde 349 dólares Royal Caribbean Déjate llevar ¿Tienen mucho que estudiar? Así, así Gracias, mami Mmm, qué rico está Sunny Delight ¡Me encanta! ¡Está buenísimo! Sunny Delight Tiene vitaminas A, B1 y C Que tus hijos necesitan Y un sabor que les fascina ¿Hablaban de mí, hermanita? No, hablábamos de Sunny Llegale al sol Llegale al sabor De Sunny Delight ¿Qué? ¿No marcaste 10, 10, 3, 2, 1? La verdad, Oscar A veces se me olvida Te lo dije Marca 10, 10, 3, 2, 1 Porque ahorras dinero 50% Cuando hablas más de 10 minutos Lo vi en mi cuenta Esas llamadas con 10, 10, 3, 2, 1 Son mucho más baratas ¿Y es tan fácil? Desde luego A partir de ahora Marcarás siempre 10, 10, 3, 2, 1 ¿Verdad? No olvidaré la lección Cuando se trata de dar consejos Aprendí del maestro ¿Quién no quiere ahorrar 50%? No necesitas la noche Para ver las estrellas Royal Caribbean Déjate llevar A mí me gusta que la aventura Me suba la temperatura La gran aventura De lo mejor de a oscuras Pero encendidos Algo caliente Y divertido Esta noche a las 10, 9 centro A vencer o morir En la esquina del box tie Kickboxer Tieboxer Carlos El gladiador Gutiérrez Y Antonio Silva En la esquina de AAA Aparece Máscara Sagrada Junior La Parca Junior El hijo del perro Aguayo Y el hombre sensación De AAA Heavy Metal Señoras y señores Que clase de batalla Vamos a empezar a vivir Simple y sencillamente Otra dimensión Kickboxing AAA marca la pauta Y la diferencia Esto Anoten la bitácora De la historia De la lucha libre Esto nunca se había visto En el mundo Nunca jamás Y por siempre Aquí está Carlos Gutiérrez El gladiador Mortaleando El hijo del perro Está haciendo lo correcto Castigando a su rival Ya las parejas están hechas Heavy Metal Contra kickboxer Vamos a observar Box tie Contra el hijo del perro El gladiador Gutiérrez Contra la parca Junior Y Toño Silva Contra Máscara Sagrada Junior Vean como están Intercambiando golpes Cada uno con su Interpretación diferente Los arte marcialistas Perdón compadre Está sensacional esto Perdón que no hable Pero yo me voy a ver La lucha Bueno pues esto nunca se había visto En la lucha libre profesional Le voy al box tie Aparecen los luchadores Triple A No es cierto Yo le voy a los técnicos A los que representan A Triple A Venga por eso le voy Al box tie Porque van contra los técnicos Estos luchadores técnicos Representan la pureza De la lucha libre La esencia Las llaves Contra llaves Se va el hijo del perro Se va Se va Se va Se va No se va No se va Se iba Se iba del verbo Ahí nos vemos Cocodrilo Ahí box es lo que tiene Y lo regresa Bueno pues Está pareja la batalla Los luchadores Triple A deberán tener Mucho cuidado Porque estos hombres Pegan en cortito Conectan al hígado Conectan a cualquier parte Y cuidado Cuidado Porque pueden diezmar A los luchadores De Triple A Pero ellos también saben Ellos tienen un colmillo Largo y retorcido Ellos saben Saben a quién Se están enfrentando Se prepararon En cuerpo y alma Para esta batalla Jesús Definitivamente Es una lucha De poder a poder Es una lucha Por demostrar Quién es mejor Triple A O kickboxing Estos son los representantes Del karate studio De Enrique Flores Venga El kickboxing El kickboxing Está sacando sus cosas Pero el hijo del perro No le da oportunidad Al gladiador Gutiérrez Oye La parca diezmado Y el tirantes Agarrándole el pelo A los de kickboxing Espérate Tirantes No No te esperes Tirantes Ahora sí Tirantes Se va Se va Se va No se fue Ahora sí Tirantes Apúrate Apúrate Tirantes Tirantes Bien Tirantes Bien Tirantes Bien Tirantes Ahora sí Está defendiendo A la lucha libre Triple A Y no me queda otra Más que apoyar Al tirantes Así se las gasta Este hombre Y ahí está Fíjate El más chaparrito Pero con un físico Impresionante Cargues Gutiérrez Sigue conectando Dudo abajo Con patadas Con otra en reversa Y ahora más Clavándole en el pecho Del hijo del perro Patada otra vez En reversa Muy bien Está diezmado El hijo del perro Oye compadre Perdónen Tirantes Dice Ayudo a los luchadores Porque la lucha Es la lucha Espérame Técnicos Son odiosos Contra que luchan Bueno pero aquí El hijo del perro El hijo del perro Sacando la fuerza Aparece también Heavy metal Se va el hijo del perro Por lo menos Trata de irse Trata Se va Se va No se fue Se resbala Se resbala Y tiene que regresar Está pareja Esta batalla Qué bárbaro Nos van a volver al infarto Estos compañeros Esto es lo que hace falta Es que es kickboxer Typeboxer Carlos el gladiador Gutiérrez Y Antonio Silva Están en plena batalla Para ellos Esto es novedad Y para los luchadores De triple S Es la ventaja Máscara se va a cerrar Ahí nadie lo va a Sí, sí, sí Lo detienen Sí, lo detienen Salió mal Salió mal Máscara se crea Oye compadre Salió mal Tú que has seguido Muy de cerca Estos enfrentamientos Y retos Pues la verdad Que decir Que son dejados Los del typeboxing Los del kickboxing Perdón Mira, mira, mira El tirante Ahora de cuando Acá apoyando a los luchadores Oye, que foul le metieron Por bien Dios Que mi meta Yo no lo vi No, bueno Tú no lo viste Porque no estás atento Pero la verdad De las cosas Es un foul clarísimo Estos hombres No, espérate ¿Por qué los apoya? Porque van contra técnicos Y yo contra lo que sea técnico No seas así Defiende la lucha libre Arturo, por favor Yo por qué voy a defender La lucha libre Defiendo a los rudos A los A los vatos No, porque no me apoyaron Pero Vamos Defiendo Lo que vaya Contra los técnicos Bueno De verdad Que esta batalla Está sensacional En los cuatro ángulos Deslucan ahora A Tyboxer Tyboxer está en problemas El hijo del perro Le clava la lanza Sí señor La lanza Y se va el hijo del perro El hijo del perro Está escalando Nadie lo detiene Es el primero en salir Tyboxer llora Su vergüenza Pero deja Deja en desventaja A los técnicos Exactamente Aparentemente Vamos Aparentemente Aparentemente nada Por lo pronto El hijo del perro está fuera Me perdona Pero el hijo del perro Está fuera Aquí están castigando A la parca junior Cuidado Tiene razón Arturo Rivera Tiene razón Se va Carlos Gutiérrez Todavía no Keep boxing Keep boxing Se va Ahí está Todavía no se va Ahí está el pelón ¿Cómo se llama? El copete Salazar Al copete Máscara sagrada Máscara sagrada Haciendo de las suyas Venga luchadores técnicos Enseñen la fuerza Enseñen la gana Hay un lucha Ay perdón Hay un referee triple A Y otro del keep boxing Adiós Carlos Gutiérrez Ya se fue Ya se fue Carlos El gladiador Gutiérrez Y así que queda pareja Queda pareja otra vez Tres contra tres Nada para nadie Castigando más que la sagrada junior Cuidado Mucho cuidado Venga Jesús Es Toño Silva Campeón internacional Y Carlos Gutiérrez Doble campeón nacional Y también mundial de keep boxing Peso ligero Carlos Gutiérrez El que salió de calzoncillo azul Está y boxe Está siendo sometido Por la parca junior Kick boxer y heavy metal Están trenzados En una batalla Sin cuartel Sí Antonio Silva Es campeón nacional De lucha vale todo Ese es el dato correcto Y acá abajo Perro Aguayo Y Carlos Gutiérrez Dicen que Muy sabroso Pues venga Tiene razón Carlos Gutiérrez Ya ya Donde tuvo que demostrarle Quien es más guapo Le demostró Que el perro No sirve Ni para Las propietas Ya sirve Se va heavy Se va heavy Se va No No se va No se va Bien Kick boxer Bien Kick boxer Mira ahora lo que va a hacer Máscara Sagrada Junior Venga tú No sirve Agárralo Se fue Se fue Se fue Máscara Sagrada Junior Mechaga para triple A Tres contra dos Efectivamente Sigue Sigue el combate Tres contra dos Es cierto eso Cuidado Ahora mucho cuidado Para los luchadores triple A Porque ya agarraron a la parca Junior Dos contra uno Pero aparece ahí heavy metal Para Con ese golpe de antefrazo Con esa gran velocidad Con ese coraje Con ese coraje Y eso Nunca habíamos visto de veras Hacía heavy metal Crecido al castigo Quien se va Jesús Se va precisamente Type boxer Type boxer escala Se va Y ahora si se queda pareja la cosa Toño Silva Y kick boxer Dos Dos Y quedan Dos y dos Exactamente Oye que batalla Que bárbaro Pero queda heavy metal Eso es importantísimo Es el que conoce Heavy metal Sirve para lo que se le embarra La mantequilla No hombre no digas eso O sea el pan Ajá Es un luchador experimentado Es un luchador con fuerza Nada Y que bueno Y que bueno que se queda heavy metal Que bueno que se queda para defender A la lucha libre triple A Vamos a esperar Aquí kick boxer haciendo de las suyas Al igual que este hombre castigando a la parca junior Momentos muy difíciles Pero muy pareja la batalla ¿Por qué triple A se diferencia de todo? ¿Por qué hace esto? Esto que es totalmente diferente Esto que rompe con los esquemas Para los Para los puristas Yo les puedo decir Que es otra dimensión Ya estás en el siglo XXI con esto ¡Bien! ¡Mi kickboxer! ¡Vámonos! ¡Se va kickboxer! A la one A la two A la one ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Sí! ¡Se fue kickboxer! ¡Se fue! Y ahora la desventaja Ahora la desventaja Es para los de kickboxer ¿No? Aparentemente Aparentemente Y le gritan El público les grita ¡Organícense! Organícense Oye pero mientras tanto La Parca sobre todo Pula felicidad para los de Toño Silva Le está palanqueando fuerte Le está palanqueando fuerte La Parca Se fue heavy metal Se fue heavy metal Lo está estrangulando Lo está estrangulando Está en malas condiciones Ya la Parca Junior Está en muy malas condiciones La Parca Junior Venga Toño Venga Toño La Parca Junior Rebada ¡Qué bárbaro! ¿Sabes qué? Este Toño Silva Es famoso en el medio De kickboxing Porque siempre lastima Y ahora Como es su costumbre La clavícula Muchas son las clavículas Que ha fracturado El luchador Que le vale todo O gana todo ¿Cómo se llama? Es el campeón nacional De vale todo Ah de vale todo O sea Le vale de ver Le vale no de ver Aquí está ¡Qué golpiza! La Parca tiene inmovilizado El brazo derecho Y el hombro No, no, no Lo tiene inmovilizado No, no, no Le tiene miedo No, ¿cuál miedo? Está luchando al pavor No hombre No sabes lo que dice Ah que viene la Parca Se va a la lucha libre Si estuviera lastimado No hubiera hecho eso Pero lo hizo con el otro brazo Ahí sí Que viene ahora la guillotina La guillotina La guillotina Se va la Parca Junior Y el público Se va Pero Toño Silva Está ahí Y lo detiene En su camino al éxito Todavía no Se ha ganado Esta batalla Para ninguno De los dos bandos Venga Pero está dominando El que debe dominar Venga Mientras más Golpen a los técnicos Más Más capi soy yo Venga Ah que feliz Vas a ser tú Sí, sí, sí Yo pura felicidad Venga la Parca Bueno Saca la felicidad De mi parte Saca la casta De la Parca Junior Ay caray Que momento tan difícil Mira aquí este tirante Bien aplicado Esta es la lucha libre Pero también se defiende Este hombre Se defiende y bien El público El público El público Está enloquecido Sí, por supuesto Y cómo no lo va a estar Con esta demostración Con esta batalla Mira nada más Aquí la Parca Junior Sí Oye Otra vez la clavícula Otra vez la clavícula No es de mi familia La Parca No es de mi familia Duro Y a la presa Lo lastima otra vez De la clavícula Y está Está muy mal A Parca Junior Está muy mal A Parca Junior Toño Silva Debería de salir De una vez Sus compañeros Tratan de apoyarlo El hijo del perro Heavy Metal Y máscara sagrada Junior Quieren entrar Están regresando Y se quieren ir Sobre Toño Silva Y así lo hace El perro Aguayo Junior Máscara sagrada Pero también El gladiador Gutiérrez Está ahí Boxer Y King Boxer Todos otra vez adentro Todos, todos Todos a la escena Ellos consideran Que hay que estar En el centro En el centro Del cuadrilátero Como empezaron Como empezaron Nada para nadie Pero está muy lastimado La Parca Junior Está inmovilizado Pero muy diezmado Muy diezmada La Parca Junior Aparece el doctor Daza Está inmovil Está inmovil Dice Heavy Metal Ya, ya por favor Ya está bien Creo que lo están dando Por rendido ¿No? Bueno, no Quién sabe Espérame, espérame Espérame Y si lo están dando Por rendido Ya se van Todos los King Boxing ¡Ay! ¡Qué bueno! Le ganaron A los técnicos ¡Me congratulo! ¡Ganaron! ¡Ganaron! ¡Los King Boxing! ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción! ¡Ah, no! ¡Tenle ustedes la memoria! El día de hoy El Rey de Reyes Espérame, espérame ¡Ganaron! 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 ¡Los que no son técnicos! No es para tanto Para mí, Jess Mira No, que Espíritu Vivieron bajo las reglas De los luchadores Perdóname Está bien Pero Heavy Metal les dice Espérame un segundo Espérenme Déjenme recuperar a la Parca Ya, ya, ya Y ellos no son caballeros Ellos no son caballeros No esperan y huyen como cobardes Era esperar Era esperar la recuperación De la Parca Junior No se va a recuperar, Andrés Bueno Y ya después huir Demostrar Demostrar que tienen clase Es que no huyeron Sí, para mí huyeron No, no, no huyeron Discúlpame, pero no huyeron Sí Hicieron lo correcto Ganaron la batalla Y se van con el honor No así De la victoria No así, mira No sé cómo quisieras que ganara Pero ganaron La Parca no se levanta ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿qué nos decías? Que es el rey de lastima Todo, ¿cómo? Sí, el ex campeón nacional De lucha vale todo Otoño Silva Y además Famoso por lastimar a sus rivales Mira cómo no los quieren Sobre todo las clavículas El público es el que sabe El público es el conocedor Y más aquí en el toreo Mira cómo los aguchales avientan No, el público es conocedor Pero tiene su favorito Ahí encima el tirantes Se va sobre el tropete No, pues el tirantes Perdónenme, pero Mira aquí los rey de Pero el tirantes Está pésimo ¿Por qué va a estar pésimo? También le van a dar No, pues que le den Para sus armas Él tiene lo suyo Aquí demostrando el tirantes Que tiene casta Que tiene clase Y que sabe Y que sabe Y que sabe Vivir la lucha Oye, qué bárbaro Sabe vivir la lucha libre Esta es la pasión La pasión que despierta La lucha libre Triple A Esto solamente se vive Se vive Viendo Viendo esto, Jesús El agarrón está fuerte Entre Salazar y tirantes Este es el vector Que está haciendo Le llegó Pepe Tropicazos Bueno, el que va a meter el orden Es Pepe Casas Y ahora sí conecta Al tirantes El tirantes ya es cliente De Pepe Casas Y ándele Lo estrella Finalmente Es una bronca de tres Cuando sale sobrando El señor Casas Realmente no tenía Nada a qué venir No estaba invitado ¿Sabes qué? Es como tú Aquí sí Le doy La razón a don Pepe Tropicazos Mira cómo queda tirantes Defendiendo una causa Una causa que él considera Que es la lucha libre Quizás él no hizo bien Él quería intervenir También eso se lo repruebo Pero lo hace Porque saca la casta Porque es su clase Porque en verdad Él quiere Él quiere estar presente En los grandes eventos Sí Aquí está el tirantes El tirantes apareció Ahora están sacando ya La parca Lentamente Pero va muy lastimado Muy lastimado Ya alcanzamos a ver aquí Al hijo del perro Que está ayudando Para llevarse A la parca junior Qué momento Un momento muy difícil Para la parca junior Ojalá Ojalá Y no vaya a resultar Algo más Que una lastimada Mi querido Jesús Porque el público El público El público Está nervioso El público quiere saber Qué es lo que tiene La parca junior Ya fue Ya fue este señor Ahí a acompañar También a la parca junior También el hijo del perro No, no puede ser esto No puede ser esto No puede ser esto Ahí él Y don Enrique Flores Del Vox Está ahí El presidente Felicita Antonio Peña Lo felicita Dice Pues nos ganaron En buena lead Y vamos a ver Ahorita Jesús Úñiga Se fue a los vestidores Para ver si hace entrevistas Tengo justamente aquí A un lado mío Al doctor Daza ¿Cuál sería el diagnóstico Ahorita señor doctor Daza? Lo que tuvo fue una luxación De hombro Lo que pasa es Como le puse una llave En esa llave Hay una hiper extensión Del hombro Se luxa Pero ahorita Se lo reduje Con la técnica De talón Se llama Sí vimos que le dio Este un fuerte jalón Y que pues estaba En un grito Sí pero es de Es técnica de talón Porque les metió Uno el talón Y en uno el brazo Gracias doctor Y bueno Mientras tanto Siguen aquí Los dimes y diretes Y mira Quiere levantarse La parca junior A continuar con la batalla La batalla ya terminó Le dicen sus compañeros Y en sus rostros Puedo adivinar El de heavy metal La derrota La dolorosa derrota Este programa está siendo presentado Por collect en español 1-800-226-2727 Para llamar por cobrar Y ahora No olvides que ya no fumamos Teresa está dejando de fumar Con la ayuda del parche Nicoderm CQ Juan en cambio Está dejando el cigarrillo Sin ayuda Usando solo su fuerza de voluntad El deseo de fumar Lo pone de mal humor Pero Teresa Se mantiene más calma Gracias a la ayuda De Nicoderm CQ Su constante fluir de nicotina Ayuda a calmar las ansias De fumar Las 24 horas Mañana empiezo con Nicoderm CQ Apoyado por la American Cancer Society Más calma con Nicoderm CQ Para que su voluntad triunfe Si busca más noticias Más información Más sobre su país Centroamérica Latinoamérica Europa Y Estados Unidos Usted tiene que ver ECO Cada mañana Le traemos Tres horas y media De noticias Para que al despertar Usted se ponga Al día De todo lo que acontece En su país Y el mundo Galavisión Le ofrece ECO De lunes a viernes Comenzando a las 5.30 De la mañana Este 4.30 Centro Ahora las mañanas Son de noticias En Galavisión Aquí va el disparo De Diego Fulminante ¡Es gol! ¡Ganamos papi! ¡Ganamos! Aquí no gana nadie Hasta que dejen de fumar Ustedes saben Que fumar Afecta su salud Y la mía Lo prometido Es deuda Ahora sí Somos todos Somos campeones Cuando fuma Pone su salud Y la de su familia En peligro Rompa con el hábito De fumar Más vale prevenir Que lamentar Bueno amigos Según recibimos los datos El avión en el que viene Sangre Chicana Ha llegado ya al aeropuerto Así que vamos a darnos A la tarea de buscarlo Y preguntarle ¿Cómo se siente para este Rey de Reyes Y su batalla en Bull Turn Match? Acompáñenme Ah mira aquí lo tenemos Señor Sangre Chicana Andrés Richardson ¿Cómo se siente usted para la batalla? Pues perfectamente bien Vengo llegando A la hora ahorita Y pues vengo tranquilo Al compromiso que tengo Oiga para nadie Es un secreto Que usted se va a unir Con el cobarde Para pegarle fuerte Al perro aguayo Bueno No, no, no Aparte Yo no busco eso Lo que pasa es que Me escogió a mí Me escogió el cobarde Para retirarlo Bueno Pues aquí estoy Para el compromiso Bueno señor Usted ya ha batallado En muchas ocasiones En ese mismo lugar Con el perro aguayo Pero ahora Es un duelo De Bull Turn Match Por la cabellera Yo creo que el perro aguayo Le puede ganar a usted Y al cobarde Eso es lo que creo yo Pero ¿Qué cree usted? No, no, de ninguna manera Es más Para toda la gente Hasta no lo vamos a retirar Lo vamos a liquidar Lo vamos a mandar Al hospital primeramente Porque es un match Muy duro para él Encadenado Muy duro para él ¿Está muy seguro? Yo vengo muy seguro Segurísimo Tranquilo Pues lo dejamos Que siga usted su camino Hacia el toreo Claro que sí Con permiso Y ahí los esperamos Según los informes De la aerolínea Donde viaja el perro aguayo Este avión ha llegado De la ciudad de Guadalajara Hace 10 minutos Estamos esperando Que pase por aquí Este es el pasillo principal Y seguramente Nos vamos a encontrar con él Acompáñenme por favor Para ver si lo podemos Distinguir entre este mar de gente Desde luego Que lo importante Para destacar en esta ocasión Es que el perro aguayo La tiene verdaderamente difícil Porque va contra dos De sus más grandes rivales Don Pedro Aguayo ¿Cómo está usted? Un placer saludarlo ¿Cómo se siente Para esta gran batalla Por primera vez en la historia Vultory Match Y por cabelleras? Bueno, la verdad Muy nervioso El compromiso es muy grande Pero así es como me gusta A mí los combates Oiga, estaban comentando Sus rivales Que no le van a dejar Dar otro brinco más Que no lo van a dejar Después de esta función Lo van a aniquilar En pocas palabras Para usted se acabó Hoy es mi primer despedida Y no creo que me echen Abajo las demás De eso yo me encargo Por eso me estoy preparando Me he preparado muy bien Y siempre he estado preparado A mí me gustan los encuentros así ¿Siente usted peligro Por su cabellera? ¿La siente en peligro? ¿Son dos contra uno Prácticamente? No No, no Este Yo nunca subo derrotado A un ring He subido lastimado Y aún así Nunca he subido derrotado A un ring Y esta no será La primera vez Don Pedro Le dejamos que llegue usted Al Toreo Cuatro Caminos A este evento tan importante Gracias Y los invito a todos Es mi primer despedida Del Toreo Digo La Despedida del Toreo Muy bien, gracias Dejamos a Don Pedro Aguayo Que se dirija Al Toreo Cuatro Caminos Donde ya toda la gente Está esperándolo Y la verdad es que Esto está emocionante Por primera vez Bull Terry Match Y las cabelleras ¿Quién será el perdedor? ¿El cobarde? ¿El señor Sangre Chicana? ¿O el perro Aguayo? Eso lo vamos a saber En unos minutos más Aquí En Televisa Deportes Prepárese para la acción Para las mejores jugadas Para los mejores momentos Del fútbol Galavision y Western Union Se unen para traerles El más completo resumen semanal De todo lo que acontece En el fútbol mundial Entrevistas Reportajes Y los mejores goles Western Union Fútbol mundial Esta noche a las 8.30 A las 8.30 7.30 Centro Después de Lucha Lunes Solo por Galavision Cada semana Galavision Te trae La jugada Una hora Con todos los goles Los equipos Y más de los mejores momentos En el ámbito deportivo Esta noche A las 9.8 Centro Y solo por Galavision A veces Las cosas que tenemos en común Son las que nos unen Es para mí Es mi sabor Es como yo Captain Pepper Captain Pepper Es mi Quiero más, más Captain Crunch El sabor que te va Crunch Berry De dulce sabor a fresa Gran sabor Y gran color Quiero más, más Captain Crunch El sabor de cacahuate Siempre quieren repetir Y les hace sonreír Y las vitaminas y minerales De Captain Crunch Una gran manera De comenzar el día A todos les gustará Captain Crunch Crunch Berries Y Peanut Butter Crunch Quiero más, más Mucho más Captain Crunch Nuevo país Nuevo idioma Nueva escuela Y nuevos amigos Es un gran paso Para nosotros Estoy aprendiendo A adaptarme A una nueva cultura With my son That was very good Alright Y el ensuciarse De nuevas formas Por suerte descubrí Que usar Para ayudarme A sacar las manchas Difíciles Tide with bleach Tiene más ingredientes Para sacar las manchas Mejor que otros detergentes Y ayuda a mantener Vivos los colores No ha sido fácil Pero lo estamos logrando Tiene que ser Tide Los americanos Se conocen por su ingenio Nuestro genio Es algo diferente Ahora le han dado La vuelta Al asunto de la seguridad Con el ingenioso Chevy Malibu Cuenta con frenos Antibloqueo Dos bolsas de aire estándar Y zonas de impacto Delanteras y traseras Para ayudar Proteger a tu familia Durante el camino Chevy Malibu Le va a mi estilo Me va Me va Me va Me va Me va No esperes una fecha especial Porque gracias a la venta Más brillante De JCPenney Ellas pueden lucir Como reinas Ahora Diamantes, oro Y piedras preciosas Tienen descuentos Del 20 al 60% Más un 10% De descuento extra Sobre precios Ya reducidos La venta más brillante De JCPenney Solo ocurre Dos veces al año JCPenney Gracias mi amor Te queda bien A todos los luchadores Les van a poner Una correa en el cuello Es a vencer o morir El que se rinda Pierde la cabellera Hay dos rudos Y un técnico Acuérdense Para rendirlos Hay que tocar Las cuatro esquinas El que no las toque Se queda sin pelo Estas son Tres cabelleras De lo más cotizado En el mundo De la lucha libre En Bull Terry Match Lucharon Por la cabellera Están De Nuevo Laredo Sangre Chicana Y de Ciudad Juárez El Cobarde Y en la esquina De la inmortalidad Aparece Por siempre Pedro Perro Aguayo Bueno pues Nos vamos a la lucha Esperada De Bull Terry Match Encadenados Y lucha de cabellera Finalmente El que pierda Tendrá que dejar Su cabellera A tocar las cuatro esquinas Compadre Esto quiere decir Que bueno Primero hay que Diezmar al rival Cualquiera que este sea Y tocar después Las cuatro esquinas Para que así seas Ganador Pero fíjate El Bull Terry Match Compadre Mira Significa Que el que no quede Como ahorita Si se baja uno Se bajan todos Esta es la batalla Para la historia Esta es la batalla Para guardar En su casa Como algo Que vale Que vale mucho Que es un tesoro Que regala la lucha Libre profesional Exactamente Tesoro molido Estos tres hombres Hay que recordar Don Raúl Villarreal Nuestro productor Y director Que aquí En el toreo De cuatro caminos Ya Sangre chicana No fue en la arena México Sangre chicana Rapoya Al perro aguayo Pero esto Esto es totalmente diferente Cambian los tiempos Y el que ha sido El maestro Por mucho Pero por mucho tiempo Ha sido El perro aguayo Bueno no cantan Malas rancheras Sangre chicana Con tanta violencia Pero las luchas difíciles Las ha perdido Arturo Rivera Fíjate que Fíjate que está muy atorado Y ya sale el cobarde Para poder Regresar a la batalla Aquí es donde se va Se está viviendo La grandeza El perro aguayo Pero fíjate Lo muerden Le golpean en la frente Tan lastimada frente Esta es una fecha histórica Una fecha Una fecha de trampas De los rudos Una fecha Que va a quedar grabada Cuando alguien consulte La historia De la lucha libre Va a decir La función del toreo Cuatro caminos Marcó la historia Exactamente Un 7 de marzo De 1999 Y bueno pues Ahí está el perro aguayo Sufriendo Entre dos hombres En un programa de radio Que se llama Tercera caída El perro aguayo Está sangrando Lo podemos ver Gracias a nuestro equipo De Televisa Deportes El cobarde Y sangre chicana Declararon Que iban Los dos contra el perro aguayo Y que no le iban a dejar Despedirse de ninguna plaza más Porque después de esta noche Todo iba a cambiar Para el perro aguayo Para salvarse Para ganar la victoria No está pareja la batalla Porque son dos contra uno Jesús Exactamente El cobarde se va hacia atrás Le picó el ojo El perro aguayo Lo conecta ahora Sangre chicana Con este golpe de antebrazo El perro aguayo Tiene problema dificilísimo Dos de sus máximos rivales En contra Y el cobarde va a tocar Ya el cobarde toca una Dos Toca dos Toca Ah Toca dos nada más Tiene que ser rápido O sea Y aquí no es que haya tocado Ya se interrumpió Vámonos Le pegan a chicana Y es el perro aguayo Bien dicho por Andrés Marones Y en la esquina de la inmortalidad El perro aguayo Sigue haciendo de lo suyo Este coso lo recuerda Como el gran ídolo que es La sangre del perro aguayo Ya está en el pecho del cobarde Los tres están encadenados Modalidad de bull Las cabelleras que posee el perro aguayo Son más de cien Pero en las que destacan Las de faraón Las de sangre chicana Y gran jamada Entre otras Que luchas Con gran jamada Aquí De veras luchas Pero luchas De rompe y rasga Y aquí está Esta es la furia del perro aguayo Esta es la decisión Están ahorcando A sangre chicana Involuntariamente Involuntariamente Al irse Miren nada más Al irse a un A uno de los extremos Los otros luchadores Lo están ahorcando Ya regresa Chicana Porque ahí se aflojenle compañero Pero que le van a aflojar Aquí Venga La primera esquina La segunda esquina Del perro La tercera 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 Ahí la tiene ya Va por la otra Va por la otra Va por la otra No, no, no la tiene No, no la tiene Sangre chicana Lo vigilaba Y lo dejó crecer Pero en el momento Que quiso interrumpir Su camino a la gloria Ahí atacó al perro aguayo Y lo haló de la cadena Batadas al rostro Doña Irma Ruiz Lo afán de sangre chicana Está gritando Sangre chicana Pero Compadre Qué emotivo momento Cuando Doña Luz Su esposa América y Primavera Sus hijas Llegaron de sorpresa Llegaron de sorpresa Yo creo que eso Le ha dado una motivación Extra al señor aguayo Es la que a mí No me dio necesidad Y también estuvo presente Ahí Lina Dos 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 Va por la tercera No la tiene No la consigue Vaya desesperación Para el perro aguayo Los tres Están sangrando ahora Pero sangre chicana Arremete El zurdo natural De ese izquierdazo Está bajando A Don Pedro El perro aguayo Qué batalla Qué batalla Qué batalla Se habla en sangre chicana Se habla El cobarde Dice vamos a castigar Al perrito Vámonos Lo bajaron Con doble golpe De antebrazo Los tres están sangrando Estos son los rostros Que buscan solamente Una cosa La victoria La victoria Están haciendo Siguen haciendo equipo Los dos luchadores rudos Pero para vencer Al perro Se necesita más Se necesita Un ejército completo Para poder sacar La rendición Y más en su despedida Porque está entero Está entero El perro aguayo Está diezmado Es cierto Está sangrando también Pero qué importa Qué importa Cuántas veces No ha sangrado El perro aguayo Es un señorón Es una figura De la lucha libre Una Dos esquinas Va por la tercera Si toca la otra Se acaba todo Se eno El tirante se metió El tirante No lo deja tocar Jesús No, 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 no Se interpone En el camino Del perro aguayo Y comienza esto A hervir Andrés Maroña Es un hervidero Materialmente Un entradón En el toreo De cuatro caminos Para presenciar La despedida Del más grande Del más grande luchador Que ha dado México El perro aguayo Una esquina Toca sangre chicana Dos Va por la tres Se va a salvar Chicana Ya no perdió Todo queda Entre el perro aguayo Todo Perdón Entre el perro aguayo Y el cobarde Y el cobarde Exactamente Solamente dos Se tiene que ir Sangre chicana Sangre chicana Se tiene que ir Vámonos Que se vaya El señor sangre chicana Ahora sí Está pareja la lucha Está pareja Aunque está muy diezmado El perro Exactamente El perro está En pésimas condiciones Él en nuestra memoria Aquella batalla En Kofi Japón Contra Gran Camada Por el semicompeto Dos Tres esquinas A punto de perder La leyenda La cabellera ¡Ah! ¡Qué momento Lo jala el perro! ¡Qué bien! ¡Qué bien se guardó! Se guardó la fuerza Simplemente para jalar Con todo Con todo Como si fuera su vida De por medio Ahí demostrando El coraje La garra La determinación Estuvo a punto A punto De ganar El cobarde Y mira nada más El cobarde Vuelve a tocar una Toca la segunda esquina Y lo hace tranquilamente Va por la tercera Nada El perro aguayo Como el ave fénix Regresa de entre las cenizas Y con la Carne Pues magullada Su corazón Tañe Victoria Victoria Y la gente En una voz Perro 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 Y escuchen Como grita Esta multitud Sangre Chicana Ya no tiene que meterse No debería Va a tomar al perro ¡Se equivoca! ¡Qué equivocación tan terrible! El cobarde descuida Aquí la tiene que aprovechar Pero aguayo Aquí la tiene que ir ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos del perro! ¡Tres del perro! ¡Tres del perro! ¡Viene! ¡Ah! ¡Le mete el pie al tirante! ¡No tirantes! ¡No! ¡Ah! ¡Bien perro aguayo! ¡Venga perro! ¡Venga perro! ¡Venga perro! ¡El toreo es un manicomio! ¡Ah! ¡La lanza! ¡La lanza del perro! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Se quita chicando! ¡Cuatro! 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 ¡La cuarta! ¡Ha ganado el perro aguayo! ¡Ha ganado la cabellera! ¡Una más! ¡Una más! ¡El cobarde! ¡Una más! ¡Esto! ¡Esto se llama! ¡Grabé en la penca de un magey! ¡Tu nombre! ¡Putito el mío! ¡Entré en la sal! ¡Chuchupa! 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 ¡Papapa! ¡Bien por el perro aguayo! ¡Qué manera de iniciar! El retiro y esta es la locura De su familia De sus hijas las veíamos Y aquí está el perro, se quitó la correa Y el público en el toreo Le agradece Enloquece son sus hijas Ah, que está aplaudiendo el chaleco Esta es su esposa, mira nada más Doña Luz, está muy nerviosa Todavía está nerviosa Es que no la cree, ¿no? Y ya terminó la batalla Está como si estuviera en shock Imagínate, a lo mejor Estas son sus hijas América y Primavera Pero fíjate, a lo mejor el perro le llega siempre A su esposa con un mendolete o algo Pero verlo sangrar de esta manera Ve la impresión que le causa a su esposa Y aquí está ya la comisión Señor Morlet Vea a la señora en shock Las hijas en la felicidad, explotando Y aquí seis mil cabezazos Y listo para la rapada Aparece el fígaro oficial El señor Núñez Para pelar al cobarde Lo tenía merecido Por tramposo No supo equilibrar la batalla finalmente Esa es su familia La esposa La esposa diciendo Mi vida, eres el más grande ¿Cuánto ha sufrido la esposa? Caray, Doña Luz Viene el cobarde llorando El famoso Kiko Aquí no hay de que a Chuchita la bolsearon Aquí está rapado Fue bien, ¿verdad Arturo? No, bien Así que aquí no hay ni que reclamar Bueno pues El perro aguayo inicia así Su campaña de despedida Y a ver A ver Don Hugo ¿Dónde están las de llorar? ¿Dónde andan las golondrinas? El rostro de su esposa lo dice todo Más de 30 años como luchador profesional La esposa que ha aguantado tanto Tanto Faltas a la casa por motivos de trabajo Y aquí están las golondrinas Vamos a gozarlas Vamos a unirnos a esa fiesta A ese llanto de la esposa A ese llanto de miles de aficionados Miles de gargantas Y aquí está Nos unimos Y sentimos esa impresionante emoción Vean a las hijas Es una emoción que nos cautiva Que nos lleva Nos impacta la serenidad de la señora Sí Mira ese rostro verdad Lo decíamos hace unos momentos Cuánto ha sufrido Lo dice todo Cuántas ausencias de la señora compadre Sí aguantad Aguantad Mira por fin sonrió Pero todo vale Vale por una gran estrella esta equivocación Aquí en esta equivocación se empezaba a escribir la historia Porque aquí tenía mucha fuerza El perro aguayo Y esa determinación Ese coraje que siempre lo ha caracterizado Se retira en plenitud de facultades Se retira como una estrella Se retira como una figura Como lo que siempre ha sido Recorriendo las cuatro esquinas Y como dijera Javier Solís Por las cuatro esquinas Aquí la finta Se agacha perfectamente y lo conecta Con un izquierdazo Que se lo hubiera firmado sangre chicana Y seguramente se lo va a firmar El zurdo natural Ahí no pudo detenerlo ya Y finalmente se va Se va el perro aguayo Aquí empieza el adiós Sí, nunca más en el torreo de cuatro caminos como luchador Es triste Pero la vida te pasa a la factura Sí, efectivamente Y mira qué mejor La vida siempre cobra un interés Y aquí lo está cobrando Y la gente lo ama Ve esta gente al fondo Se emociona uno la verdad Por supuesto Más allá de los técnicos Aquí va su señor esposa De los rudos El público La familia luchística Se abraza La familia dice Se retira un grande Y estuvieron presentes En esta función Qué joven su señor esposa Qué impresionante y bonita familia Jesús, qué te parece la despedida La verdad es que las palabras No nos alcanzan para Describir todo lo que vemos aquí En este coso Hay momentos inolvidables Y con todo respeto Y con toda proporción Por ejemplo La visita de su santidad El Papa Esto, esto también Viene a enternecernos Esto viene a llenarnos de gozo Porque es un hombre querido Es un hombre carismático Es un hombre que jala masas Y las personas que jalan las masas Pues ahí están presentes Están presentes en el gusto Están presentes Con sus ídolos, Jesús Y aquí están Aficionados Que le vienen a manifestar Al señor Aguayo Todo su cariño Ella fue Ella fue de las iniciadoras De triple A Susana Rosas Hora dedicada a otras líderes Pero mire Ya la chamarra Se la llenaron de sangre Aquí está Con la chamarra Que trae El emblema de octagón Y con las golondrinas Con el emblema Más hermoso Que puede haber La familia Señoras y señores Esto ha sido Rey de Reyes Impresionante La unidad número 3 A cargo del ingeniero Samuel Ramírez Nuestro cariño Nuestro respeto En esta cascada De la emoción De la Dios del Grande Se va la leyenda Señoras y señores Don Raúl Villarreal Es el jefe de jefes De la producción Este domingo Llega Kiki Desde Hollywood Un programa